A partir del próximo 25 de julio Calle 13 inicia una gira por España que incluye ciudades como Santiago de Compostela, Madrid, Barcelona y Cádiz en donde presentarán su último trabajo titulado Entren los que quieran. Una producción que surgió de la oportunidad de viajar por el mundo que les dio su primer single Atrévete. Yo creo que Atrévete fue necesario para que saliera a Latinoamérica. Atrévete nos dio la oportunidad de viajar y conocer y todo eso. Y sale a Latinoamérica que de cierta manera también se está comunicando y también se está experimentando con la música. El año pasado hicimos 105 conciertos, o sea que estamos ahí súper preparados para tocar la madurez de la banda, el sonido de la música que está saliendo. Residente adelantó que la gira contará con la primicia de incorporar la canción La Vuelta al Mundo incluida en Entren los que quieran. Vamos a tocar los temas que están, los nuevos temas como La Vuelta al Mundo que no lo habíamos tocado en la gira pasada, temas nuevos, Latinoamérica yo creo que cuando estuvimos aquí no lo tocábamos. En esta nueva gira española Calle 13 compartirá escenario por primera vez en Europa con el artista panameño Rubén Blades en el Salsa y Latin Jazz Festival 2012 que se celebrará en Madrid y Barcelona. Minas de este avión nunca me fallan, no tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta.